Vamos a hablar con David Jarma, que es el presidente del Colegio de Médicos de Santiago del Estero, quien tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias. Sí, buenas tardes, un gusto. Bien. Yo presido el Consejo Médico, que es la entidad deontológica que regula el ejercicio profesional en la provincia de Santiago del Estero. ¿Cuándo tomaron conocimiento de lo que pasaba con esta mujer? Nosotros tomamos conocimiento en el día de ayer, nos anoticiamos por los medios públicos, por la prensa escrita, e inmediatamente tomamos contacto con la fiscalía de turno para ver la verosimilitud de lo que se estaba difundiendo.